He venido de tierras lejanas Cuando escucho sonar las campanas de su templo que son tan rechudas Toda mi alma se llena de gozo y compre me arrodillo a rezar Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar Milagroso Señor de Esquipulas, toda mi alma te vengo a entregar Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones mis hijos Señor Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regal bendición Tome en cuenta que traigo de lejos, mis regalias con todo fervor Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regal bendición Manuel Pérez desde Florida, USA Esquipulas, por doquiera regalos Esquipulas, por doquiera regalos Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regalos Tiene gente cruzando caminos Son muchísimos los peregrinos Que visitan el templo sagrado Mexicanos que vienen cantando Como vienen los salvadoreños Ya repiten la ley de Esquipulas Todo el mundo comienza a rezar Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar Milagroso Señor de Esquipulas, toda mi alma te vengo a entregar No perdides mi patria y mis padres, no abandones mis hijos Señor Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regal bendición Con coro, Cristo Cucinado, cantando es el Señor Milagroso Señor de Esquipulas, YOLAR ¡Mucha fe, amor! ¡Esquizuche!